Hola, somos el informativo mundial, llevando las noticias de todo el mundo. Este domingo, un autobús que transportaba 28 peregrinos desde la localidad de Pana, cayó por un precipicio cerca de la zona de Damta, en Uttarakat, en la India, donde se recuperaron los cuerpos de los fallecidos y heridos que fueron enviados al hospital. Se informa que ya ascendieron a 25 los fallecidos. Los equipos de rescate se desplazaron a la zona para prestar apoyo a las víctimas. El vehículo tenía como destino final el sagrado templo Yamunotri, conocido por su peregrinaje, situado en las montañas del Himalaya, según la información de varios medios locales. Por el momento, se desconocen las causas que han podido causar el accidente. Tras conocer los hechos, el primer ministro de la India, Narendra Modi, quiso mostrar sus condolencias a los familiares de las víctimas y anunció una buena indemnización para los que han perdido a un ser querido y a los heridos. Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el poco respeto de las normas de circulación. En uno de los peores siniestros de importancia de este tipo ocurrió en febrero del 2021, 51 personas murieron después de que un autobús cayó en un canal de agua en el estado de media, en el centro del país. En el 19, también en la India, 151.113 personas perdieron la vida y más de 451.000 resultaron heridas en unos 449 accidentes de carreteras, según los últimos datos del ministro de Transporte. Por ahora, les repito, al menos 25 peregrinos perdieron la vida en este accidente. Gracias por ver este video. Somos el informativo mundial, llevando las noticias de todo el mundo. No olvides suscribirte y darle like.